Estamos en el Cañón del Guape, en el centro de Colombia, un lugar que hasta 2017 no había podido pisar nadie después de décadas del conflicto. Y ahora es una de las maravillas naturales del departamento del Meta. ¿Por qué? Porque Uribe-Meta es territorio de paz. Vivimos tantos años del conflicto que hoy le estamos apostando al turismo. Por ser liberal en tenerlos todos los matados. Igual que el Cañón del Guape, detrás de mí está la Cascada del Amor. Ambos lugares están ubicados en el municipio de Uribe, que durante décadas fue la capital de las Farc. Y que ahora, gracias a los procesos de paz, han conseguido que estos lugares se descubran y escondan el ruido de las balas.